un poco de proceso efectivamente y puede ser, digo eso ya no nos vamos a meter en ese tema que algunos de esos trabajadores de personal de contrato puedan desempeñar mejor o trabajen más tiempo el mismo personal de estructura, si puede pasar pero no va a ser motivo de este análisis aquí entonces ese es el segundo tipo de personal que tenemos de contrato que vamos a ser casi como un contrato permanente porque estuvieron todo el año y ese tipo de personal, para que de una vez quede claro el tema nosotros lo que pretendemos a partir del 2017 es que estos contratos ya no existan que esos contratos se incorporen a la estructura o sea, para que entonces todos tengan los mismos derechos tanto coincidimos con usted que así lo tenemos previsto para 2017 a partir de enero que ya no existan esos tipos de contratos y todo el mundo se devuelva los que se queden y los que ya se queden con nosotros serán estructura para que tengan todos los mismos derechos lo que nos referimos que no les podemos dar un buen proceso son a los eventuales que nosotros les llamamos que son los que contratas por forma temporal por 4 o 5 meses porque van a hacer un trabajo específico del proceso y tienen un contrato temporal que puede ser por 4 meses, 6 meses, 8 meses y entonces a ese personal como se les contrata por una temporalidad y un fin específico eso sí, definitivamente no les podemos pagar un bono de proceso porque no forman parte en sí de la estructura del orden es personal que contratas exclusivamente para un fin específico y un tiempo específico entonces por eso digo que hay que decirlo para poder entender lo que pone en la mesa o sea efectivamente ese personal de contrato que usted dice efectivamente ellos no cobran un bono de proceso y lo que nosotros pretendemos es que entren en la estructura y ya haya más formalidad en su relación laboral con nosotros y puedan cobrar su bono de proceso los que definitivamente sí no van no está previsto que cobran ese bono de proceso son, insisto, esos contratos eventuales que no forman parte de la estructura y que solamente se contratan para un fin específico y una temporalidad digo, para que entonces tengamos claridad en diferenciar los diferentes grupos de personas y cómo tiene la relación laboral con el nombre entonces ya lo que queremos para concluir es ese personal de contrato pasarlo a su altura entonces ya todos tendrán las mismas derechos y para concluir el tema que viene lo más importante por ningún motivo la idea es quitar ni ese derecho ni quitar ese bono o sea que quede claro no es el espíritu de esta reforma y aquí lo digo y aquí se está grabando o sea, es solamente darle una claridad en el reglamento que la Junta por su responsabilidad no es así el presupuestal lo atienda y ese es el punto pero en ningún momento se está intentando porque además es derecho para todos incluidos nosotros o sea, es parejo el bono del proceso es para todo el personal de estructura desde el consejero presidente hasta el rango más inferior que podía haber de la estructura entonces en ningún momento para que quede muy claro se pretende ni se va a quitar ese derecho a los trabajadores solamente se le está dando un orden en este reglamento laboral digo para que quede aquí en esta versión como ustedes llamen y que se pueda sacar cuando sea necesario lo que estoy diciendo porque lo que estoy diciendo es que no tiene el acompañamiento de mis compañeros consejeros porque así fue como lo platicamos y así fue como lo vimos no fue en ningún sentido de otra forma entonces tenga por seguro que ese bono se va a seguir dando incluso ahora se le daría a los que no se les dio este año estuvieron en el contrato y que pensamos pasarlos a estructura entonces al contrario o sea va a haber un beneficio y no un perjuicio lo único que estamos poniendo es el aspecto presupuestal que definitivamente no estamos obligados a lo imposible pero seremos los primeros en gestionarlo porque ahí incluso nosotros vamos metidos en el mismo tema no estamos diferenciando que los consejeros si cobran bono y los demás trabajadores no cobran bono o los directores si cobran aquí lo cobramos todos si hay el presupuesto o no lo cobra nadie en un mes determinado que no hubiera presupuesto pero no es la idea ni el espíritu quitar ese derecho o sea luego bien puntual bien claro aquí queda la reacción para que se pueda consultar en cualquier momento para que nos entiendan realmente cuál es el objetivo de esta reforma a este reglamento vamos a tercera ronda por si hay participaciones en tercera ronda ya para concluir este tema si alguien se anota si bien ok entonces vamos a hacer hay última ronda sobre el tema tres minutos señor presidente señor presidente adelante solamente para pedir copia certificada de lo que hoy se va a votar en la institución de esta reglamenta con todo gusto señor presidente muchas gracias señor consejero presidente esta representación quiere hacer de manera formal un reconocimiento y agradecimiento al posicionamiento que tiene usted ante este tema reconocemos la importancia de esa expresión que usted hace y por supuesto también la valía que tiene más en estos momentos donde insistimos el estado y evidentemente muchas familias veracruzanas también están padeciendo o estamos padeciendo una situación de incertidumbre económica y hoy lo que menos se requiere es que se pongan en tela de juicio cuestiones laborales cuestiones de ingresos y insistimos reconocer la el aplomo y la mayoría con la que usted en este momento clarifica este punto en particular y confiamos creemos y seremos acompañadores acompañaremos y seremos observadores de que esta situación en verdad no genere ningún trastorno a ningún tipo de emolumento no solo del personal de esto sino de cualquier otro que esté bajo la capacidad de este Consejo General fortalecer y no trastocar muchas gracias al Consejo del Presidente claro que sí señor Presidente muchas gracias representante al Partido de la Comunidad institucionalmente gracias gracias ah perdón me perdí a partir de la Comunidad perdón adelante a partir de la Comunidad adelante tranquilo tranquilo es que Pris se hierra para que no adelante gracias simplemente me quedó muy claro que no estaba vinculado esta situación con lo electoral y de ahí partí para solicitar que si no estaba si no cayendo sus puestos de tener un carácter fundamental pues que se dejara pendiente no este lo que ha aclarado también bueno agradezco la precisión ya me queda claro que no va a haber una selección en ese sentido este no había habido una explicación de ese sentido tan claro este y creo que entendí un poco mal lo único que sigo después de la comunicación que usted ha dado el símbolo que sigo con mi conformidad sería en la parte que dice que queda sujeta a la disposición a la disponibilidad presupuestaria yo lo entiendo entiendo que tendrá que ser así en alguna ocasión por los distintos hijos sin embargo este creo que debiera darse mayor certeza en ese sentido todas las que le vamos a recordar que hace mucho tiempo que no había un aumento en suelos en el orden electoral que este bono viene a subir una cuestión legal que son las horas extras que no estarían posibilidades de lograr sino que la posibilidad debe ser de 24 horas en tiempo electoral entonces debería haberse un poquito de manera de que en ese sentido quizá como la tienen las interrogativas de los partidos políticos no es una cuestión de ustedes pero ustedes pudieran ser quienes encaran las bases para ello es parte claro que sí señor presidente para sí en el otro de la bolsa de los partidos del brinco gracias señor presidente yo celebro mucho la intervención que acaba de tener el señor presidente es una noticia que va a generar a muchos de los trabajadores del brinco que si acaso habría rumores pues está confirmado que a partir de enero formarán parte del estado esa es una extraordinaria noticia para el personal que está contratado por honor el ser personal de estructura implica prestaciones que ahora no tiene el personal eventual no se entiende es un determinado tiempo y generalmente no sé cómo sucede aquí pero estaría bien que se supiera en organismos como el INE hasta el INE los contratos eventuales eran más altos que los contratos o las prestaciones que tenían los trabajadores de confianza o administración y esa es la razón tienen una mayor prestación un mayor ingreso pero es un determinado tiempo más pequeño que tienen es un determinado tiempo que no va a continuar más allá del proceso electoral me parece que está bien yo celebro mucho y hasta aquí dejo mi intervención lo felicito por ese valor porque el presidente de haberlo dicho esto generalmente se hace de promover y ahora quedó grabado como lo dijo me parece que es un entorno de valor gracias gracias representante general salud con el consejero y mantén también para aclarar un poco más respecto al tema del bono electoral y la preocupación del párrafo 3 del artículo 59 en el sentido de que la junta general ejecutiva es la que deberá determinar anualmente la asignación del monto y la periodicidad del pago en ese sentido bueno en cuanto a el tema específico de la confesión extraordinaria no tendría problema no queda supuesto a una amplia distribución de la cuenta general porque el propio artículo 59 párrafo 2 si soa señala que esta confesión extraordinaria derivada de las labores que se realicen con motivo de la carga laboral durante el año electoral o de transito y referendo será una quincena adicional cada mes y será durante el periodo que dure el torneo correspondiente es decir ya viene aquí prevista el monto y la periodicidad por otro lado esta prestación de alguna lectura va a ser contemplada para todo el personal también es así que en el párrafo 4 señala que el personal eventual tendrá derecho a todas las declaraciones señaladas que en el párrafo segundo les presenta este artículo de acuerdo a la disponibilidad de la supuesta es cual gracias señor consejero hemos agotado las tres rondas señor secretario le pido consulta y votación se aprueba el proyecto de acuerdo referente al punto 5.2 adelante señor consultar si el secretario de cultura decide de cuánto fue la moneda salarial para la ejercicio de escala 2016 7% señor gracias consulta y votación de acuerdo de acuerdo referente al 5.2 mucho gusto consulto a las consejeras y consejeras electorales se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local del Estado de la Cruz porque se aprueba la reforma y adición los artículos 48 numeral 1 inciso D y 59 numerales 2 inciso C y 3 del reglamento de las relaciones laborales del Programismo Público Local del Estado de la Cruz con la solicitud realizada por el consejero de Bando de la Hernández que se pide agregar a la gastrográfica que es la sesión de la Comisión de Regalentos a este citado proyecto de acuerdo no se estén con la alternativa si van a levantar la mano es aprobado por una denigración presidente gracias señor secretario presidente con el siguiente punto por favor el siguiente punto se le dio el punto número 6 que agrupa los proyectos de acuerdo del Consejo General por el que se da contestación a diversas consultas realizadas a este órgano colegiado señor presidente señoras y señores consejeras electorales en los partidos políticos este punto ha sido se acuerda oportunamente con base en los partidos de su consulta si desean reservar para su discusión en lo particular algún proyecto de acuerdo creo que correspondiente al punto 6 en el punto 6 tenemos dos puntos también el 6.1 y el 6.2 solicitamos saber si reservan algún punto de acuerdo de estos dos señor secretario ¿tienen alguna consideración? en el 6.1 6.2 ¿alguien más tiene alguna reserva? entonces en consecuencia que el punto 6.1 no ha sido reservado someta votación por favor mucho gusto pregunto a las consejeras y consejeras electorales si aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General de Corregión Público Local del Estado de la Cruz por el que con base en la institución que no está en la aprobación 38 del artículo 108 del código número 37 electoral para el Estado de la Cruz dimensión y avisar la contestación a la consulta realizada por el señor de la Cruz Carlos de Jesús y Mañez Saloteño su carácter de representantes propietarios del partido Nueva Alianza ante el Consejo General de López los que estén por la afirmativa sí van a levantar la mano es aprobado muchas gracias señor secretario por lo que respecta el punto 6.2 tiene el uso de la voz señor secretario es únicamente para hacer la acusación de que en relación al proyecto de acuerdo en respuesta a la consulta realizada por el señor Reynaldo Guerrero Corona quien sustenta como presidente de la agrupación política nacional profesionales por México toda vez que no logro acreditarse su personalidad el presidente y su organización tal y como se reconoció el proyecto se prosiguió a desablar la consulta en su carácter de ciudadano pero esta situación no se establece en todo el documento en diferentes apartados que me permiten listar está en su carácter de presunto presidente y ese señalamiento pues no obedece a la falta de acreditación de la representación del citado ciudadano específicamente en la página 2 antecedente 7 en la página 6 último párrafo en la página 17 el párrafo 4 y en la página 28 último párrafo es en el sentido de homologar todo el acuerdo el proyecto de acuerdo la situación en la que he hecho la cabeza señor presidente ok o sea con antes un ciudadano y no el presidente de la asociación así es ok ¿hay más respecto sobre este punto? si no hay más intervención sobre este punto consulte votación señor presidente consulto a las consejeras y consejeras electorales se aprobó el proyecto de acuerdo de consultor general bien por ejemplo un público local de la asociación con más de la asociación que notó la representación 33 del artículo 108 del código número y dos de la asociación de la asociación de la asociación de la asociación por la asociación